cómo desactivar voiceover en un iphone 11 si tienes un iphone 11 y tienes activado voiceover y ahora no sabes desactivarlo en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo y además te lo voy a enseñar para que puedas ir dando también los pasos primero déjame decirte que voiceover funciona de la siguiente manera si le das un toque lee lo que sea pero si le das dos toques lo que hace es entrar dentro de esa opción en caso de que se pueda abrir vale así que por ejemplo queremos entrar en ajustes pues le das un toque y ahora le das dos toques y eso lo tienes que hacer tú también vale así que tienes que entrar en ajustes le das dos toques y entras ahora que estás dentro vas a darle a la barra de búsqueda y le vuelves a dar dos veces para que se nos abra aquí está para que se abra el teclado ahora cuando se abre el teclado simplemente vamos a marcar o nos vamos a escribir voiceover lo mismo seleccionas y dos veces vale aquí te tiene que aparecer voiceover le das a la o y dos veces como puedes ver ya aparece aquí vale pues lo mismo lo seleccionas y le das dos veces para que se abra ahora que lo has abierto lo mismo lo seleccionas y dos veces para desactivarlo y ya está y así como se desactiva voiceover en un iphone 11